John Carlos fue protagonista de un gesto histórico. La imagen de él y Tommy Smith sobre el podio de los Juegos Olímpicos de México 1968 se convirtió en una de las postales más icónicas del siglo XX. 50 años después de aquel saludo con la cabeza abajo y un puño con un guante en alto, Carlos bromea sobre el momento que cambió su vida para siempre. No fue una protesta del Black Power, si hubieran querido ver Black Power, eso eran nuestros traseros corriendo por la pista. Ambos atletas pagaron un precio alto por exhibir públicamente a su país durante los primeros Juegos Televisados en vivo. Fueron expulsados de Ciudad de México y suspendidos del equipo olímpico, por lo que regresaron como parias a Estados Unidos. Recibieron amenazas de muerte, perdieron sus empleos, los investigó el FBI y sus amigos y compañeros los abandonaron. Los matrimonios de ambos terminaron y la esposa de Carlos se suicidó, en lo que califica como la mayor tristeza que le tocó vivir. Sin embargo, con el tiempo empezó a recuperar su vida a medida que Estados Unidos cambiaba su forma de pensar sobre él y Smith. Al inicio del siglo XXI, ambos tuvieron estatuas en su honor. A pesar de los años, el exatleta se mantiene desafiante, aunque lamenta que los motivos contra los que protestó siguen vigentes. Un caracol se ha movido más en 50 años que lo que nos hemos movido en la lucha por los derechos civiles. Finalmente, Carlos compartió un consejo para la próxima generación de quienes busquen un cambio. Cuando vengan por ti, puedes estar seguro de que estás en el lugar indicado.